¿Cómo están chicos? Muy buenos días nuevamente. Estamos en la panadería San Martín. Vamos a hablar con Luis Cuquiaro porque esta noche se reúnen los industriales panaderos para fijar un nuevo precio del pan. ¿Cómo le va Luis? Bueno, esta noche se van a reunir. Buenos días, sí. Bueno, hay fijado una reunión en el Centro Industrial de Panaderos para poder evaluar la situación que estamos viviendo y ver si modificamos la lista de precios. ¿Hace cuánto que no hacen un incremento ustedes en el precio del pan? Y nosotros estamos trabajando con la lista de precios de agosto. Imagínate que nos comimos todo lo que fue la devaluación. Hubieron aumentos de entre un 30 y un 35% en todo lo que es materia prima. Y los precios no se han movido, así que necesitamos actualizar un poco el precio. Sobre todo teniendo en cuenta esa devaluación que hubo y esta última semana que hubo un movimiento de todos los productos. A la fecha no hay ventas de harina, de margarina, de azúcar, porque no tienen precios. La gente está sin saber a qué precio va a vender, a cuánto va a estar el dólar, si va a haber alguna otra devaluación. Así que estamos viviendo una situación bien complicada. ¿Por qué no fijan los precios? Hay una especie de especulación esperando qué es lo que suceda el día domingo. Me refiero a la materia prima, ¿no? Que no se consiguen los precios del azúcar, de la margarina, de la harina. Sí, porque si llega a haber algún movimiento como lo que fue lo que vivimos en la PASO, después de eso todo se incrementó en un 30%. Así que la gente está esperando a ver si hay alguna novedad respecto de si se va a volver a devaluar o no. Nosotros, para que se den una idea, en ese momento estábamos comprando una bolsa de harina en 4.000, 4.200 pesos. 4.500 en algunos casos y ahora está llegando a los 6.800 pesos. En el último incremento, si no me equivoco, del PAN, el precio del PAN fue de un 20% aproximadamente o menos. No, el último incremento fue de un 10%, no se actualizó el 20%, pero como te digo, estamos muy atrasados con respecto a precios en lo que es venta al público. ¿Y este incremento, en qué porcentaje puede llegar a fijarse? No sé, justamente eso es lo que queremos evaluar, juntarnos con todos los miembros del centro y poder definir una lista que ojalá que dure, ¿no? Porque yo no sé si hay novedades económicas a partir del lunes y hay nuevo movimiento de precios, vamos a volver a quedar con precios atrasados. ¿El día lunes es probable que el PAN ya tenga otro precio, por lo menos ustedes tengan la lista sugerida con precios nuevos? Seguro que sí, porque urge actualizar los precios, como te digo, de agosto a la fecha no hubo un movimiento en la lista y es necesario poder hacer una actualización. ¿Actualmente cuánto está el kilo de miñones? 950 el kilo de miñón y creo que 2.000 pesos la docena de facturas. Bueno, muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Bueno, Nico, entonces habrá que esperar qué sucede en la reunión de esta noche entre los industriales panaderos para fijar un nuevo listado de precios que probablemente ya a partir del lunes empiece a correr. Y bueno, como siempre decimos, los industriales panaderos fijan un precio en cuanto a un valor del PAN y luego cada propietario, en base a ese precio sugerido, es que incrementa o no. Así que vamos a ver el lunes de cuánto es este aumento y bueno, lo que sí podemos seguir adelantando es que va a haber un aumento en el PAN a partir de la semana que viene. Y era algo que se esperaba, Cristian, más allá de lo que se conoció ayer por la tarde, la canasta básica, ¿no? Una canasta básica total que ha aumentado tanto, son números, cifras que alarman muchísimo a todos nosotros. Ha aumentado el arroz, la manteca, la sal y por supuesto también diferentes cortes de carne. Y estaba a la espera también el precio, el nuevo aumento en este caso del PAN. Entonces esta noche será la reunión y se dará a conocer recién el lunes que viene, después de las elecciones. Exactamente, el lunes que viene se dará a conocer esta lista, hoy se van a reunir, así que van a trabajar, calculo que el fin de semana en los precios nuevos, todavía no se sabe el porcentaje. El último porcentaje fue de un 10%, nos decía Luis, y bueno, se verá ya para el lunes, la semana que viene, un nuevo precio en el PAN. Bueno, perfecto Cristian, mándale un abrazo ahí grande a Luis Cuquiaro y pregúntele cuánto sale la docena de sanguchitos de miga. Y no sé, el lunes va a cambiar, así que va a estar más difícil todavía que haga hacer los sanguíos. Bueno, ¿le va a preguntar o no le va a preguntar Cristian? La gente también quiere buscar sanguchitos de miga en la panería de San Martín, a ver qué dice. ¿Eh? No, la gente me dice, qué hambre que tiene pizza, sigue jugando con la sangre. No le pagué, me dice. Está con todo el señor de la noche. Gracias Cristian, un abrazo grande. Chau, nos vemos, hasta pronto. Ahí estaba Cristian Mamani con Luis Cuquiaro esta noche.